¿De qué se trata esta audiencia? Bueno, a esta hora de la mañana del 5 de abril de 2017 estamos iniciando audiencia de derechos humanos de la Comisión del Senado para abordar la problemática de la salud en el Valle del Cauca. Las quejas reiteradas de los pacientes y de los familiares por la falta de atención de las GPS, por el mal servicio que se presenta, por la forma como se les niegan cirugías que son urgentes, por la forma como se niegan los tratamientos, las atenciones con especialistas y toda la negación de medicamentos y del servicio de salud que se ha convertido en el mayor problema que tenemos en el Valle del Cauca lo vamos a abordar el día de hoy en esta audiencia. Hemos citado al Ministro de Salud, al Superintendente de Salud, como también a las autoridades de salud de Cali y del Departamento. Aspiramos pues que podamos resolver toda esta problemática que tiene el Valle del Cauca, generemos los mecanismos para la protección de los pacientes, para la protección de sus familias y podamos de una vez por todas garantizar este derecho fundamental a la salud que hoy le está siendo negado a miles de colombianos.